Regresamos a Latinoamérica, donde se vive un problema verdaderamente devastador. Parece algo inofensivo, pero no lo es. Se llaman los ninis. Se trata de millones de jovencitos, de muchachitos, que ni estudian ni trabajan. Un fenómeno que se extiende como reguero de pólvora por todo el continente, en Ecuador, en Venezuela, desde Argentina hasta México. A lo largo y a lo ancho, ahí están. En los rincones, en las esquinas, en cada cancha para jugar, en cada parque, ahí están los ninis. Uno de los sectores de la población quizá más importantes y más valiosos para la sociedad. Porque ahí se siembra el futuro de un país. ¿Por qué pasa esto? Priscila Vera, directora del Instituto de la Juventud, el licenciado Joaquín Ortega, un destacado jurista, están con nosotros para responder esta pregunta, que verdaderamente está causando muchos problemas en la sociedad. ¿O no? ¿O no causa el problema? Sin duda, bueno, México, así como toda Latinoamérica, está enfrentando el bono poblacional más grande en su historia. Eso significa que tenemos mayor cantidad de jóvenes y personas económicamente activas respecto a las personas que están en cesantía, como son los adultos mayores o como los niños que todavía no tienen posibilidad de trabajar. Esto evidentemente pone una presión sobre la fuente de empleo y qué es lo que sucede cuando a los jóvenes no se les está dando una oportunidad de tener un empleo. Hay que señalar que la tasa de desempleo juvenil es el doble respecto a la población económicamente abierta. Licenciado, bueno, y también la otra vez, platicando con una ama de casa colombiana, me dijo, pero las autoridades le hacen mucho al boroto y en realidad no es ningún problema, porque para eso estamos los padres, para darles dinero y que mientras encuentran trabajo, pues que no hagan nada. Creo que eso es un error. Si es un problema, antes que nada, ¿es un problema? Para los que nos están viendo que dicen que no, ¿es un problema? ¿Es tener ninis en la sociedad? Odio esa palabra de ninis, porque definir una persona como que ni estudia ni trabaja parece ser que es un atributo que le es propio y es exactamente al contrario. No trabajan y no estudian, no porque sean así, sino porque no tienen la oportunidad ni de trabajar ni de estudiar. Gran parte de los que ahora llamamos ninis son hijos de personas que no se pudieron ir a los Estados Unidos. Muchos de los que ahora no se pudieron ir a los Estados Unidos ni trabajan ni estudian aquí porque no había en México un incentivo para quedarse a trabajar o a estudiar y no había en México tampoco una sociedad que los pudiera acoger de tal manera que fueran capaces de conquistar un derecho que los mexicanos no tienen, que es el derecho a no emigrar. Entonces crecieron con la idea de irse y se quedaron aquí. Otra parte de los que ahora llamamos ninis ni siquiera tuvieron esa oportunidad. Sus padres se quedaron aquí y no hubo forma de que les dieran tiempo para estudiar ni recursos para estudiar. ¿Por qué esto pasa también en toda Latinoamérica? A nivel mundial la tasa de desempleo es el doble respecto a la población económicamente. ¿El doble? Sí, si tú eres joven es mucho más difícil que te den un trabajo y si tienes un trabajo muy probablemente vas a tener un trabajo precario sin condiciones de seguridad social. Si vemos también las tasas de desempleo en España son el doble para los jóvenes respecto de una persona de 40 años. ¿Cómo le hacemos para frenar esto? Bueno, tiene que ver con la reforma. Yo siempre he planteado que las reformas estructurales son fundamentales. Específicamente en México tenemos una ley laboral que no permite que los jóvenes mientras estén estudiando y estén trabajando, es decir, no hay flexibilidad. Tampoco se permite que los jóvenes puedan trabajar en los veranos mientras siguen estudiando. Y esto obviamente le genera a los jóvenes un doble freno, porque muchos tienen que dejar el estudio porque tienen una necesidad económica y otros tantos, ¿cómo van a adquirir experiencia, que es lo primero que te piden, cuando nunca les dan la oportunidad? No, no, no. Lo que pasa es que la reforma laboral tal como está planteada no está tomando en cuenta la realidad del país. Es decir, esa reforma no va a servir para mejorar el problema que tenemos con los ninis. ¿Por qué razón? El salario promedio en México es un salario sumamente bajo. Si labora ocho horas no puede estudiar. No puede estudiar por muchas razones. Actualmente por eso es importante que se modifique. Es importante que se aumente los salarios. Que no solamente trabajes ocho horas, sino que puedas trabajar medio tiempo. Es que actualmente se puede. Es que actualmente se puede. La jornada máxima es de ocho horas, pero no está especificada una jornada mínima. Lo que ocurre es que la jornada mínima, máxima, pero no está ligada al salario mínimo. Pero un empleador no te contrata, si tú eres un joven que quieres trabajar por cuatro horas por el mismo salario que va a desempeñar una persona de tiempo completo. Esa es la gran paradoja que está en la ley. ¿Cuál es la solución, presidente? Yo sí sigo insistiendo que se flexibilice la ley para que los jóvenes puedan trabajar medio tiempo, que eso también le convenga al patrón. Y dos, que también es muy importante el tema del crecimiento económico. ¿Cómo vamos a tener empleos si no crecemos de manera sostenida? El año pasado crecimos a cinco por ciento, este año la previsión es al cuatro por ciento. Tenemos que crecer de manera sostenida para que anualmente... Claro, por supuesto, nos recuperamos y necesitamos generar por lo menos un millón de empleos al año para aprovechar este bono poblacional que tenemos actualmente en México. Pero ¿cómo lo hizo la India, por ejemplo, que ahora es la fábrica de call centers de todas las compañías del mundo? Y uno habla y en la India le contestan. Creo que hubo una capacitación total, ¿no? Más para... Los países que han aprovechado el bono poblacional, y un ejemplo muy claro es Corea, le apostó a la inversión en tecnología y a la inversión en educación. Cuando tú tienes mejores jóvenes, mejores capacitados, con mejores herramientas para incorporarse un mercado laboral competitivo, va a ser en la medida en que los mercados... ¿Y por qué en Latinoamérica no le gusta invertir en tecnología, en educación, en capacitar a todos estos jóvenes? No, no es que no le guste invertir, es que la estructura social, la estructura jurídica y política de los países latinoamericanos, limitan las posibilidades del mercado en términos generales. Son estructuras hechas para tener un dominio corporativo de la población. En México el campesinado no está hecho para producir, sino para votar. El mercado necesita libertad. Ahora es el secretario del trabajo el que está sustituyendo a los gremios en México y el que establece qué empresa subsiste y cuál no subsiste, quién trabaja y quién no trabaja, qué capitalista invierte y qué capitalista no invierte. Pero libertad, libre mercado en este país va a tardar muchísimo que exista, necesita transformarse esa estructura jurídica y política que permita el ejercicio de las libertades civiles y no que mantenga encerrada a la población o en manos de las corporaciones o en manos de los funcionarios del gobierno. Vamos a la última pregunta, cambiando, poniéndola al revés. ¿No también es un problema de actitud? ¿No también es un problema de psicología individual en cada persona, en cada nini, en cada jovencito que diga yo quiero salir adelante, no hay trabajo, puede utilizar la creatividad porque mi padre, yo, muchas personas que conozco, trabajamos desde pequeños y cómo entender esto. Es que en una estructura de privilegios, en una estructura de privilegios se crea la ilusión en el menor de que lo importante es ser influyente, lo importante es tener poder, lo importante es poder atropellar, porque ellos toda la vida han sido atropellados por quienes tienen éxito. Por supuesto que se puede, yo creo que tú tocas un tema clave, qué hacer, y yo creo que son dos cosas fundamentales. El tema educativo, México ahorita está incrementando la cobertura educativa en la educación media superior y en la educación superior, estamos teniendo, vamos a llegar a la cobertura del 68% cuando se lo hicieron. Perdóname que te interrumpa, pero podemos tener muchos egresados y los tenemos. Es el segundo punto. Sí, pero los tenemos ungasanes, los tenemos tirados en una esquina y saben de odontología. El segundo punto es la vinculación entre oferta educativa y demanda laboral. De nada nos sirven que los muchachos salgan de la universidad si los conocimientos que adquieren en la universidad no son los que les sirvan. Sin duda hay una falta de oportunidades a los jóvenes, pero la actitud de vida que los padres puedan ejercer sobre los hijos es fundamental. Si los padres también los incentivan a que realicen alguna actividad, eso va a ser fundamental para regresar a un fenómeno. Justo con eso yo creo que tenemos que acabar. Si usted nos está escuchando, nos está viendo, ¿qué hacer si usted tiene un niño en casa? Usted como padre, ¿qué hace si tiene un holgazán que no trabaja? Yo le enseño, yo le enseño en qué país se está viviendo y qué es lo que se tiene que darles su domingo, de comprarle cosas, ¿no? No, estás viviendo en un país con estas dificultades que se tienen que superar. Y si tienes todo en contra, tienes en contra las leyes, tienes en contra el gobierno, tienes en contra un sistema de privilegios que te ha marginado, pero si no haces algo, tus hijos van a tener un país peor. Hoy el embajador de Egipto en México dijo que esta rebelión que derrocó al gobierno de Mubarak, fue una rebelión de los jóvenes, fue una revolución de los jóvenes, de jóvenes que como en México estaban en condiciones de desesperación total. Aquí ha sido una válvula de escape y hay que decirlo, la delincuencia organizada. Ha sido una válvula de escape. Porque toda esa violencia, toda esa desazón, mucha gente se juega a la vida y pierde el nombre, y pierde la familia, y pierde la dignidad por meterse esas cosas. Pero sin esa válvula de escape ya hubiéramos tenido seguramente... Esa es la otra alternativa de los niños. Bueno, yo creo que lo más importante es que en esta generación se les tienen que brindar oportunidades. Si no aprovechamos a la generación, estaremos perdiendo a jóvenes que dejaron la escuela, que dejaron el trabajo, que están en las filas del crimen organizado. Y eso es lo último que necesita este país. Así es. Licenciado, pues muchísimas gracias. Al contrario. Isila, muchísimas gracias. Y seguimos con ustedes. CNC, una nueva perspectiva para ver el mundo.